hola homeschooler espero que te encuentres súper bien te voy a compartir algunos tips para mejorar tu aprendizaje el de esta ocasión es la asociación cuando encontramos contenido nuevo información que no conocíamos documentales artículos en internet lo que sea que podamos encontrar para complementar la información podemos utilizar una pregunta bastante útil en que se parece a algo que ya sé o si se relaciona con algo de eso por ejemplo si estás aprendiendo de historia lo puedes relacionar con la literatura o si estás aprendiendo física puedes relacionarlo con la química un montón de cosas que se pueden asociar pero no solamente entre materias sino también lo puedes hacer con otras situaciones por ejemplo asociar algún tema algún concepto con un dibujo hay personas que somos visuales entonces nos apoyamos en las imágenes y en las ilustraciones para memorizar y aprender también puedes usar canciones que no es necesario que compongas si no puedes usar la tonada de tu canción preferida o una que te guste mucho para memorizar o tratar de aprenderte algún concepto alguna frase que te cueste un poco de trabajo y por último también frases en el caso de los idiomas puede servirte mucho asociar algunas frases con el diálogo de algún personaje o con las acciones que salen en los vídeos musicales encuentra la manera vas a ver que es muy útil espero que te haya gustado bye